Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Tengan todos bienvenidos a estos espacios de Martín Noticias. Justamente acabo de publicar un reportaje acerca de la decisión de México o la información que México acaba de brindar de que deportará a cubanos y también a venezolanos que sean rechazados por los Estados Unidos. Voy a estarles compartiendo esta información. Por favor, les pido que me ayuden compartiendo este live con amigos, con familiares y con migrantes de Cuba, de Venezuela y de otros países. Como ustedes saben, el presidente Biden firmó una proclama que busca evitar el paso de inmigrantes indocumentados por la frontera sur y que pidan asilo en la frontera sur. A partir de los 2.500 inmigrantes, cuando pasa esa cantidad de personas sin estar autorizados, pues entonces entra en vigor un cierre de la frontera y ya no se puede pedir asilo en la frontera. Se supone, según esta nueva orden ejecutiva, que los inmigrantes que crucen la frontera van a ser devueltos a México. Y acerca de eso se refirió el presidente Andrés Manuel López Obrador. Vamos a escuchar. ¿El incremento de las reportaciones como consecuencia no pone en aprietos a México de este lado de la frontera? Hablamos con el presidente Biden, muy respetuoso y van bien las cosas. Además, este viernes va a haber una reunión en Washington, es que estamos buscando que lleguen a un acuerdo para que si ellos toman una decisión de deportar, lo hagan directo. Y estamos ayudando para que se llegue a ese acuerdo. Nosotros los tratamos muy bien a los migrantes, a todos, pero ¿por qué triangular? Y así en otros casos. De todas formas, nosotros cooperamos y ayudamos al presidente Biden. Básicamente lo que está diciendo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador es que están intentando que Estados Unidos lleve un acuerdo con Venezuela y con Cuba para la deportación de sus propios inmigrantes. Ya Estados Unidos tiene un acuerdo con Cuba y tenía un acuerdo con Venezuela, el acuerdo que fue rechazado, repudiado por Nicolás Maduro poco después para la deportación. Ahora, las deportaciones de cubanos y de venezolanos hacia estos países, hacia Cuba y hacia Venezuela, son mínimas en comparación con la cantidad de personas que están entrando por la frontera sur. Por ejemplo, el año pasado entraron más de 200.000 cubanos, cerca de 300.000 venezolanos. Deportaciones hacia esos países, 800 venezolanos aproximadamente, 600 cubanos aproximadamente fueron los que se deportó. Entonces, evidentemente, es un problema para los Estados Unidos y de ahí viene toda esta discusión que hay ahora mismo de qué hacer con estos inmigrantes. Yo les quiero compartir parte de las declaraciones que nos dio el subsecretario de Seguridad Nacional el día de ayer, Blas Núñez Neto, en una conferencia de prensa a la que asistí. Por participar en este evento. Ayer, la administración tomó medidas decisivas que están diseñadas para fortalecer la seguridad de nuestra frontera y reducir los flujos migratorios que estamos viendo en la frontera. Al mismo tiempo, las medidas suspenden la entrada de personas a través de nuestra frontera sur. Las medidas que se anunciaron y que se están implementando hoy se basan en los pasos que hemos tomado a lo largo de los últimos tres años para reducir la migración en todo el hemisferio y reesforzar la seguridad fronteriza de los Estados Unidos. Estas medidas incluyen despliegues récord de personal, infraestructura y tecnología, consecuencias reforzadas a través de otras reglamentaciones que anunciamos el año pasado y una expansión histórica en las vías y canales legales para que las personas que necesitan migrar tengan opciones para hacerlas de maneras ordenadas y seguras. El anuncio de ayer incluye una serie de medidas que aumentarán de una manera muy significativa las consecuencias para las personas que cruzan nuestra frontera sur de manera ilegal, incluyendo una restricción para la elegibilidad del asilo y el aumento sustancial del umbral de evaluación para las personas que tienen temor de ser devueltos a sus países. Estas medidas nos van a permitir repatriar de una manera muy acelerada a una proporción mucho más grande de las personas que estamos encontrando en la frontera o a sus países o a México. Y estas medidas extraordinarias entrarán en vigencia en momentos como hoy, cuando los niveles de encuentros que estamos viendo en la frontera son tan altos que simplemente no tenemos los recursos necesarios para imponer las consecuencias rápidas a todas las personas que no tienen una base legal para permanecer en los Estados Unidos. Quiero destacar que las personas todavía van a poder presentarse de una manera segura y ordenada en un punto de entrada a través de nuestra aplicación móvil CBP One que permite procesar casi cinco veces más personas cada día en la frontera hoy que podíamos hacer antes que la pandemia. Y que ya ha admitido un total de más de 590 mil personas desde enero de 2023 hasta abril de este año. El anuncio de hoy continúa demostrando el compromiso que tiene la administración del presidente Biden para asegurar nuestra frontera y gestionar la migración de una manera integral y equilibrada. Incluye consecuencias para personas que cruzan la frontera ilegal y un mayor acceso a las vías legales para las personas que realmente necesitan migrar. En el último año hemos repatriado o devuelto en base de estas consecuencias que estamos aplicando en la frontera más de 750 mil personas que es más que hemos repatriado o devuelto en cualquier otro año desde el 2010. Y también hemos cumplido con la promesa de probar vías legales para las personas que las necesitan. Hemos puesto en marcha las oficinas de movilidad segura en países clave en la región que ya han permitido que más de 10 mil refugiados encuentren un nuevo hogar en los Estados Unidos. También hemos implementado procesos de parol humanitario para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que han emitido más de 435 mil ciudadanos de esos países que tienen patrocinadores en los Estados Unidos venir directamente a los Estados Unidos. Y también hemos ampliado los programas de parol de reunificación familiar para siete países diferentes, incluyendo Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití y Honduras para permitir que los familiares de ciudadanos estadounidenses o residentes permanentes legales se reúnen mucho más rápidos con ellos en los Estados Unidos. Ahora, muchos de ustedes me han estado preguntando escuchábamos las palabras antes del subsecretario Blas Núñez Neto les recuerdo el subsecretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos muchos de ustedes me han estado preguntando qué está sucediendo en la frontera importante recordar lo que dice Blas Núñez Neto si usted utiliza la aplicación CBP-1 usted podrá pedir asilo en los Estados Unidos pero si no lo utiliza es muy probable que no pueda pedir asilo en la frontera no obstante, los números en la frontera siguen llegando las personas siguen llegando bastantes personas siguen llegando por ejemplo, pueden ver este video que ha compartido un reportero de Fox News que se encuentra allí en la frontera y que cubre desde la frontera lo que ocurre ahí tienen estas son las imágenes de la frontera del día de ayer pregunta Yaumara ¿qué pasará con los cubanos indocumentados en México? ¿qué pasará con los cubanos indocumentados en México? hay que recordar Yaumara que México tiene sus propias leyes independientes de los Estados Unidos y lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador justamente el día de hoy aquí lo tengo, se los puedo citar dice como nosotros tenemos muy buenas relaciones con todos nosotros tenemos acuerdos y podemos desde México enviar migrantes a cualquier país pero lo que buscamos es que puedan hacerlo de manera directa esto fue lo que dijo López Obrador tras mencionar explícitamente a Cuba y a Venezuela básicamente López Obrador está tratando de que la administración Biden medie un acuerdo con Cuba y Venezuela para que los vuelos sean directos y que puedan repatriar a muchas más personas de estas que están devolviendo desde las fronteras y desde México hasta este momento han disminuido muchísimo las deportaciones a Cuba y a Venezuela pero es probable que se incrementen a partir de estas declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador que por demás ya está de salida dice Yailen hola Mario mi patrocinador hace una semana que le aprobaron un caso de parol y el mío está puesto por ella también y no ha sido confirmado ¿qué puede estar pasando? nada como dicen los oficiales de inmigración usted debe tener debe tener paciencia es todo saludos y bendiciones dice Arsenio yo entré ilegal a los Estados Unidos apliqué asilo político tengo permiso de trabajo y todo y hace un año ya estoy aquí yo puedo irme para México otra vez y hacer la aplicación de la CBP-1 o no Arsenio la aplicación de la CBP-1 no es para personas que ya vivan en los Estados Unidos es para personas que estén en el norte de México y que deseen entrar y pedir asilo en los Estados Unidos la recomendación para ti como para muchos otros inmigrantes es esperar primero defender tu caso de asilo en corte y segundo esperar porque en las próximas semanas podemos ver algún tipo de acción ejecutiva en relación con personas indocumentadas acá en los Estados Unidos bueno quería compartirles estas novedades invitarlos como siempre hago a que visiten nuestra página martinoticias.com tenemos muchísima información vean ustedes esta es en la página de Martín Noticias que además usted la puede visitar utilizando también un VPN se está desde Cuba y está bloqueado tenemos esta información que es muy importante Estados Unidos está al tanto del despliegue de la armada rusa en el Caribe y Cuba dice que los navíos no portan armas nucleares tenemos también más información sobre los apagones en la isla sobre la llegada del periodista Valles Roca aquí a Miami también la militarización de áreas civiles rurales y urbanas en Cuba tenemos muchísimos datos muchísima información para compartir con todos ustedes así que la invitación está hecha los esperamos en la página gracias a todos no se olviden de suscribirse por favor es muy importante usted no se olvide de suscribirse dele al botón suscribirse dele al botón de like comparte este video con amigos y familiares yo soy Mario Pentón me da muchísimo gusto darles un fuerte saludo esta tarde un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo